Y vamos entonces, ¿cómo les digo? Ya. ¿F de triángulos o triángulos rectángulos? Triángulos, resolución de triángulos, rectángulos, rectángulos. Ya después vamos a ver cómo la trigonometría puede solucionar cualquier tipo de triángulo. El día de hoy pues vamos... Vamos con la... Gracias. Vamos con la... ¿Triángulos rectángulos o solo triángulos? No, 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 triángulos rectángulos. Listo, chicos. Bueno. Hay que usar una serie de elementos, de herramientas, para aprender a hacer esto, ¿no? Una cuestión que llamamos resolución. Anote eso, por favor. Cuando usted le hable... ¿Vamos a trabajar en el libro? Con el libro y algunos ejemplos que he traído. Entonces... Pero primero vamos a trabajar en el libro. No, con los ejemplos y el jueves trabajamos con el texto. Señor. Usted subió otra tarea así verde de la unidad 15, esa sí se entrega el jueves, ¿sí? Sí, sí, es de esta. Sí, señor, es de esta. Sí, es de esta. Vale. Chicos, entonces... Gracias. Ojo con esto. Cuando hablen de resolución, quiere decir que usted va a averiguar... Anote esto, va a averiguar todos los lados y todos los ángulos de un triángulo. Y bueno, aquí estamos con rectángulo, entonces de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Cuando le hablen a usted de resolución. Vamos a ver cómo se plantea el asunto, cómo se maneja. ¿Listo? Eso es. De eso se trata, que es como la parte principal de hacer este tipo de cosas. Por lo general, a usted siempre le van a entregar, ya sea la información, a usted le van a entregar la información en un gráfico, como la que tenemos en este texto, o se la pueden entregar en información geométrica. Entonces, por ejemplo, le dicen el lado BC aquí. Se sabe que AC vale tanto, y el ángulo tanto, y el otro ángulo tanto. Entonces, con eso nosotros vamos a aprender a desarrollarlos, pues siguiendo unos pasitos. No todos los triángulos se hacen de la misma manera, pero pues todos utilizan como los mismos principios lógicos para poderse desenvolver, ¿no? Entonces, chicos, lo primero que quiero que hagan es que vamos a leer acá. ¿Sí? Acá dice resolución de un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de un lado y un ángulo agudo. ¿Listo? Entonces, dice resolver el triángulo. Mire este símbolo, símbolo triángulo, cuando usted lo vea, en la matemática le está diciendo, puede ser dos cosas, puede ser triángulo o delta, ¿sí? Entonces, pues aquí es triángulo APC, ¿listo? Y el triángulo ABC está representado aquí, A, B y C. Recordemos que se llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo que es un ángulo recto de 90 grados. Y aquí a esta le pusieron nombre, ¿sí ven? Alfa. Vale 90 grados. Y ya con esto, pues ahí nos están participando una información importante. ¿Listo? Miren lo que dice acá. Oh, que esto es como de lectura y no es tan complejo. Se sabe, o sea, se conoce. ¿Qué hace? ¿A qué hace referencia? A lados. ¿Cómo sé qué es el lado? Miren, A, C y aquí lo resalta. 6,32. ¿Señor? Sí, dime. Mi pregunta era, ¿cómo fue que usted dijo que significaba o que representaba el pequeño triángulo? Ah, delta. El triángulo o la otra letra, esta es una letra griega, delta. Delta. La D en griego, delta. ¿Sí? Bien, entonces, triángulo A, C. Entonces, aquí está el punto A, aquí está el punto C. A, C. ¿Listo? 6,32. Miren este otro símbolo. Letra griega. P es 63 grados. Está arriba y lo simbolizan. Lo simbolizan ahí. ¿Listo? Y alfa, bueno, dice que es 90 grados. ¿Listo, chicos? Bueno, aquí dice para encontrar B, C, para encontrar A, B y vamos a usar la trigonometría en este caso. Bien, voy a volverlo a plantear en la hojita para que ustedes se den cuenta como las cosas que se utilizan acá. Acá usan, por ejemplo, la suma de 180. Bueno, ya ahí van varias cositas que quiero integrarles. Entonces, voy a cambiar. Permítanme, antes de hacer ese cambio, necesito tener el triángulo dibujado para que ustedes se den cuenta cómo funciona esta lógica. Entonces, por aquí está A, el ángulo recto, el ángulo beta y el ángulo, y ahí aparece otra letra griega, como lambda, eso es otra cosa. Bueno, una cosa ahí, lambda. ¿Listo? Información, me dicen que AC, rayita AC vale 6,32. Ángulo beta vale 63. Y, bueno, me dan esta información, alfa, vale 90 grados. Listo. Esto es como la información que me dan. Listo, chicos. Permítanme, en cambio, acá a la cámara, para mostrarles cómo es el procesito así, ya cuando uno lo está haciendo desde la parte del análisis. Ya no tan, ya no tan, eh, tan único ahí, sino. Bueno, esto sí, se da luz de pantalla, a ver. Listo, perfecto. Tengo el triángulo, ¿cierto? A, B, I, aquí me faltó la letra C. Listo, muy bien. Estoy identificando de nuevo. Esto significa lado, lado 6,32. La beta, la beta vale 63 grados, o sea, que aquí arriba vale 63 grados. Esto aquí significa ya, cuando ustedes vean este símbolo acá, ya de una vez su mente tiene que decir, eso vale 90. Siempre, vale 90. Y acá, esta raya que se ve acá, es ese símbolo, lambda. ¿Sí? Y ese lambda, no sabemos, es un ángulo más, pero no sabemos. Toca resolverlo. ¿Qué hay que resolver? Saber cuánto vale esto, ¿sí? ¿Cuánto valdría la hipotenusa? ¿Y cuánto valdría ese cateto ahí? Que no, no tenemos ni idea, ni idea de lo que está pasando ahí. Entonces, aquí hay una serie de principios, chicos, que se pueden utilizar, que son los siguientes. Primero, ¿yo qué haría? Hay una, hay un, como un corolario, como un teorema, una afirmación geométrica, que dice que si yo sumo estos tres ángulos, siempre va a dar el mismo resultado. Entonces, básicamente, ¿qué es? Que si yo sumo el ángulo alfa, más el ángulo beta, más el ángulo lambda, siempre, siempre va a dar el mismo resultado. Este es el resultado que siempre da 180 grados. Entonces, en otras palabras, si yo sumo los tres ángulos internos, lo de adentro siempre me da 180 grados. Ese es uno de los, digamos, trucos, que no es realmente trucos, sino realmente de los principios que utiliza la trigonometría para resolver triángulos. Si los tres ángulos dan 180, pues usémoslo. Ahí ya estaría la información. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé cuánto vale alfa. Alfa vale 90, ¿cierto? Escribo 90 grados, ¿cierto? Voy con beta. ¿Cuánto vale beta? Ahí está arriba. ¿Cuánto está valiendo beta? ¿Cuánto vale, Jonathan? La beta. 63 grados. 63 grados. ¿Cuánto vale lambda? 27. 3,2. ¿Cómo? 6,33. ¿32, por qué? No, señor. Esto es un lado. Ojo con esto. Esto es un lado. Esto es un lado. Esto no puede ser un ángulo. Esto es un lado. 27, profe. ¿Por qué 27? ¿Qué eres? ¿Por qué 90 más 63 más 27 es 180? Ay, muy bien, muy bien, muy bien, ¿cierto? Yo, digamos que no sé. ¿Cómo se está en el número? Ay, muy bien. Excelente. Excelente. Digamos que yo no sé, ¿cierto? Entonces, pongo ahí. Esto es lo que desconozco. Digamos. 180, ¿cierto? Pues, cajo los complementos. ¿Qué me hace falta para llegar a 180? O si quiero hacerlo por el álgebra, pues sería 180. Le resto 90. Le resto 63. Y me da, ¿cuánto me da? 27. Ese es uno de los primeros recursos. O sea, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué cuánto valía esto? Entonces, miren. Yo vengo acá, ¿cierto? Ya sea por lógica o por álgebra, como quieran. 180 menos 90 menos 63 nos da 27, ¿cierto? El complemento o usando álgebra, como quieran hacer. Lo importante es que usted sepa que los ángulos de adentro siempre valen 80. Que si me dan dos ángulos, pues puedo averiguar el otro por complementos, por sumas. Por lo que sea. ¿Listo? Listo, chicos. Copien esa partecita. Eso es uno de los trucos que es bueno. No sé, me gusta llamarlo trucos. Uno de los procesos, procedimientos. Atajos. Gracias. Atajos que se usan. Listo, chicos. Seguimos. Seguimos acá. Listo, ¿me escuchan ahí, chicos? Que no, estoy como, no sé. Me acomodo como cosas. Si no me escuchan. Bueno, listo. Entonces, nosotros ya tenemos acá. Volvemos. Aquí esto ya sabemos que vale 27 grados. Listo. Ya empezamos a resolverlo. No está todo, pero pues ya empezamos a resolverlo. ¿Listo? Bien. Vamos con la siguiente parte. Atención. Mucha atención a lo que les voy a decir. Entonces, vamos a usar las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, secante, cosecante, ecotangente. ¿Sí? La que nos sirva. ¿Listo? ¿Cómo las voy a usar? Voy a ampliarlas de tal manera que las razones trigonométricas me ayudan a encontrar lados. Me van a ayudar a encontrar lados. Entonces, les voy a indicar una. Porque es que hay varias razones. Aquí con esto ya con tres ángulos. Ya uno puede usar, pues, varias. Entonces, aquí. Bueno, acá el AC dice que vale 6,32. Me faltaba anotar ese puntico. 6,32. ¿Listo? Bien. Voy a coger desde el ángulo. Recuerde que no voy a coger el ángulo recto. Nunca lo coja. Cójase los agudos. Los otros dos. Cualquiera. Listo. Voy a cogerme. Voy a cogerme, por ejemplo, el de arriba. El ángulo de arriba. Beta. ¿Listo? El ángulo B. Y voy a sacar el seno del ángulo B. Por favor, no se ve. Ya, permita. Ah, es que no lo escribí aquí abajo. Seno del ángulo B. ¿Listo? Voy a analizar eso. Lo puedo hacer también con A. ¿Sí? Entonces, pues voy despacio para que lo podamos coger entre todos. Entonces, voy a coger el seno. ¿Sí? Solamente para mostrarles cómo es. Y ya ahorita seguimos profundizando. Seno del ángulo B. El seno del ángulo B es igual. Y ahí tengo que recordar la definición. Aquí es igual que el seno. ¿Poteto opuesto sobre hipotenusa? Voy a anotarlo aquí. Esto no es necesario anotarlo. Porque usted ya lo debe tener en su cabeza. Pero, pues, yo lo voy a anotar. Cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Listo? El cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Señor. La pregunta, ¿cómo es que se sacaba la hipotenusa? Ya, vamos para allá. No la podemos sacar, Jonathan, la podemos sacar por Pitágoras. Pero en este momento no puedo usar Pitágoras porque me faltan dos datos. Es imposible. O al menos otro dato para poderlo sacar. Entonces, voy a usar la trigonometría. ¿Listo? Entonces, seno de B es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Me vengo a la figura. Acá arriba. Aquí estoy. Me paré acá. El cateto opuesto. Me voy a mirar. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 6,32. Me vengo acabado. Entonces, seno. Ya no voy a escribir B porque yo ya sé cuánto vale B. ¿Cuánto vale B? 63 grados, ¿cierto? Seno de 63 grados es igual cateto opuesto. 6,32 dividido entre la hipotenusa. ¿Listo? Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está. O sea, qué pena. Tampoco lo ve ahí. Entonces, seno de 63 grados, que es lo que vale el ángulo B, es igual a 6,32, que es el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya puedo usar el álgebra, que no es nada más, no es tan difícil para saber cuánto vale H. En lugar de uno estar adivinando... ¿El cateto opuesto no era 27? No, señor. No, no, no. Ojo con eso. Los catetos son lados. Los catetos jamás pueden ir en grados. Son lados, en centímetros, unidades, lo que sea, pero no pueden ir en grados. Cuando tú veas grados... ¿Qué significa H? Hipotenusa. Gracias. Hipotenusa. ¿Listo? Seno de 63 es igual a 6,32, dividido entre la hipotenusa. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar esto acá. Esto ya es álgebra. Pasa esto aquí. Y este, como que se intercambia. Viene acá. ¿Listo? Viene en ese... En ese... En ese... Ese proceder. Es solamente un despeje. Entonces, la H va a ser igual a 6,32, dividido, seno de 63 grados. ¿Listo? 6,32, dividido, seno de 63. O sea, el 6,32 se deja fijo y lo único que se cambia es el valor que uno no tiene. Correcto. Correcto. Cuando lo tengas así, de esa manera se hace. ¿Listo? Debo tener mi calculadora a la mano. Ojo con esto. Si estamos hablando en grados, si estamos hablando en grados, esta, bueno, no se alcanza a ver acá, pero mi letra en la calculadora debe estar en D. ¿Listo? En la D. No entendí lo que dijo Jonathan, me hice perder. Ah, que se intercambian. Se tiene este fijo. Tienes este fijo, intercambia los números, los, bueno, los escritos, ¿no? La H pasa a este lado y el seno de 63 pasa a dividir. ¿Listo? Ah, listo. Esto es como lo... Álgebra. Álgebra de esa sencillita. Entonces, ojo con esto, chicos. Vengo acá. Ya saben, las calculadoras, pues, normalmente cuando usted la aprende, ya están D. No se preocupe. Pero si llega a estar en otro modo, pues cámbial. ¿Sí? Cámbial el modo, no cambial la calculadora. Entonces, ahí dice que tengo que coger 6,32. Miren, lo estoy escribiendo. Lo voy a dividir, seno. Miren la tecla sin seno, seno. Y escribo el ángulo 63. Así lo tengo que colocar. Le doy el igual. ¿Cuánto aparece? 7,09. 7,093. Sí, escriban dos decimales de precisión. Que pues a mí me gusta como con dos decimales de precisión. Sí. Entonces, yo voy a escribir ahí 7,09. Entonces, ¿esto cuánto da? Voy a hacer una flechita acá. 7,09. ¿Listo? Un globito. Porque esto es la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Que ahorita, Jonathan, me preguntó. El propio hipotenusa. Mírala acá. Aquí ya la encontramos. Venimos a nuestro dibujo de arriba. 7,09. Acá arriba. ¿Cuál es la hipotenusa? Es esta, ¿cierto? El lado más largo es la hipotenusa. Y ahí escribo. 7,09. ¿Sí ven? Acabo de averiguar otro lado que no tenía ni idea. ¿Cuánto valía? 7,09. 0,09. Listo. Ahora sí. Miren. Les voy a mostrar. Señor. Es que me perdí ahí. En lo de la calculadora no vi cómo lo hice. Vale. Entonces, pum. Están ceros. Ya tengo la operación lista aquí preparada. 6,32. Lo voy a dividir. Recuerda que esto significa división. Raya. Seno. 63. Igual. 7,09. ¿Listo? Si tienen sus calculadoras, háganlo. Y verán que les muestra. Les tiene que mostrar ese decimal. A mí me toca comprar porque no tengo, bro. Pues, mira, yo le hubiera vendido esto. Bueno. Viste, bro. Bien, chicos. Entonces, 7,09. Esta es la hipotenusa bien acá arribita. Ahí está. La acabamos de averiguar. La colocamos. Ya sabe que la hipotenusa es al lado más largo. Entonces, ahí lo ponemos como tal. ¿Listo, chicos? El último de los recursos que nos sirve acá es el famoso teorema de Pitágoras. Otra vez con Pitágoras. Sí, señor. Pitágoras tiene una aplicación impresionante. ¿Por qué? Porque, miren. Conozco la hipotenusa. Conozco el otro cateto. Yo puedo averiguar esto. ¿Cómo lo hago? 7,09 al cuadrado. Bueno, ¿podría decir cuál es el teorema de Pitágoras, por favor? Así. Sí, señor. Por encima, por favor. Recordémoslo. Entonces, teorema de Pitágoras. Voy a hacer aquí un triangulito más chiquito. ¿Sí? Es como para referenciar los dos ángulos. El ángulo recto. Esta es la hipotenusa. Este ya me mole el ángulo B. Y este ya me mole el ángulo A. El lado A, perdón. El lado A. Lado A y lado B. Y Pitágoras dice lo siguiente. Que si yo cojo esto. Y lo pongo al cuadrado. Me da la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Que es prácticamente lo que vamos a usar en este momento. ¿Conozco la hipotenusa? Sí. ¿Conozco el lado de abajo? Sí. ¿Qué puedo averiguar? Pues lo que hace falta. Pues lo que hace falta. ¿Cómo lo averiguo? Ojo. Si tengo combinación. Listo. Si tengo la combinación de hipotenusa y cateto. Si es hipotenusa, cateto. Reste. ¿Listo? Eso también deberían anotarlo. Si es hipotenusa. Y cateto. Reste. Si es cateto, cateto. Sume. Sume. ¿Listo? Entonces, en ese caso es hipotenusa cateto. 7,09 cuadrado menos, porque es hipotenusa cateto, 6,32 cuadrado. ¿Cierto? Esto pues obviamente queda al cuadrado. No me puede quedar al cuadrado. Pues aplíquele su raíz de una vez. Aplíquele su raíz. Y nos va a entregar lo que hace falta. Este lado de acá. Esto ya tiene un nombre. Miren cómo se simboliza. Letra A, rayita. Letra B. En geometría. Esto significa segmento. Segmento de A hasta B. Le está diciendo cuánto vale A y B. Esta rayita arriba. A, B. Si está diciendo ese pedazo de línea, ¿cuánto vale? Se da el lado. Lado. Segmento realmente. Segmento es técnicamente el nombre de eso. ¿Listo? Hago las operaciones. Puedo colocarla. Mire, de una manera fácil. Si usted quiere hacerlo por pasos, pues hágalo. Raíz cuadrada. Abro el paréntesis. 7,09. Ahí lo estoy escribiendo. 7,09 al cuadrado. Por acá está la tecla. Al cuadrado. Menos. 6,32. 6,32 al cuadrado. Cierro. ¿Listo? Le doy el igual. 3,21. 3,21. Y llego y lo anoto acá arriba. Al lado. Pues aquí es muy vistoso, ¿no? Ya una parte más teórica, pues le ponen que anote allá donde sea. Que tenga que anotar con rayitas y todo eso. Pero pues aquí, pues para que usted se dé cuenta cómo se puede usar. ¿Qué usamos? Miren lo que usamos aquí rápidamente. Usamos la suma interna. Se llama suma interna de ángulos. Si quiere anótele ahí. Se llama la suma interna. Ese es el primer recurso. En el teorema 6,32 también debería llevar el 2, ¿no? Sí, señor. La suma interna. ¿Qué usamos? Trigonometría. Trigonometría acá. ¿Y qué usamos? Pitágoras. Pitágoras. Entonces, estos tres elementos, esos tres recursos son los que siempre se usan. ¿Profe, toca hacerlo siempre así? No. No hay que hacerlo siempre así. Ya depende el caso. Pero se usan siempre esos tres. Si usted le da la oportunidad de utilizar suma interna, hágalo. Si usted le da la oportunidad de utilizar unas razones trigonométricas, hágalo. Si usted puede usar el Pitágoras, hágalo. ¿Sí? Para este tipo de triángulos, ¿no? Triángulos rectángulos. Ya después miraremos cómo se hace cualquier tipo de triángulo, pero pues por ahora, con estos. Yo me he preguntado, ¿cuándo usted se está dando la fórmula del seno de B? ¿Usted terminó de sacar ese resultado? ¿Acá? ¿Me dices? Ajá. Ya, después de que haya todo, digamos, el resultado de la hipotenusa, ¿usted terminó de sacar el resultado de eso? Claro, nena. Mira, el seno, es que, a ver, el seno, como yo ya sé cuánto vale el ángulo, seno de 63 es un número. ¿Sí? Entonces, yo uso ese número. Como eso es un número que se puede operar, se puede multiplicar, dividir, pues lo utilizo, ¿no? Entonces, aquí, pues obviamente lo puse directamente en la calculadora, porque si hay gente que lo quiere hacer, entonces, pues, indirectamente, seno de 63, y lo coloca, ¿no? 0,89. Entonces, lo que hacen es 6, hay gente que lo hace así, 6,32 dividido 0,89, y le tiene que dar algo muy parecido, 7,10, 7,09, muy parecido. Obviamente, aquí yo perdí precisión, porque solo estoy usando dos decimales. La calculadora usa todos los decimales. Entonces, da un poquito más de precisión. ¿Listo? Bueno, chicos, quería como hacer la introducción a esta temática. Es que me queda menos de un minuto, vuelvo y le lanzo el este y hacemos otro triangulito. ¿Les parece? Para soltar un poquito más.